¿Qué es la solidaridad de la vida y la libertad? La niña Luisa Fernanda Cano está de nuevo en su casa con sus padres y su hermana. Sin lugar a dudas se trata de una excelente noticia, pero esto no basta. No podemos permanecer como simples espectadores ante actos absurdos como el cometido por la guerrilla contra Vicente Morales, un pobre anciano del municipio de El Zulia, a quienes sacaron de su parcela y mantuvieron por más de un mes enterrado en una tumba de tierra húmeda, hasta que finalmente fue rescatado por El Gaula, más muerto que vivo. Tenemos que multiplicar esta voz y solidaridad sin límites para que niños como Andrés Felipe Navas, aquí en Bogotá, o Dagoberto Espina y Carlos Alberto Bernal en Cali, o Juan José Martínez y Diego Cruz de Villavicencio, vuelvan a sus hogares. Tenemos que unirnos más para que los cientos de colombianos secuestrados, incluyendo a nuestros soldados y a nuestros policías que siguen hoy sin libertad, regresen a sus familias sanos y salvos. Sanos y salvos tenemos que hacer un frente común y exigirle a la guerrilla y a los miembros de los grupos de justicia privada y a los delincuentes comunes, a estos violadores de la libertad y de la vida que acaben de una vez por todas con este delito. El secuestro y la extorsión son también un problema de todos y como hemos visto nos ataca a todos por igual, al campesino, al pequeño, al gran empresario, a las familias que viajan temerosas por nuestras carreteras, al tendero del barrio, al transportador, al vecino, al familiar, al amigo. Hoy en nuestro país se secuestran, oígase bien, nueve personas al día, nueve familias desbaratadas cada día, lo que nos ha convertido, y lo digo con vergüenza, en los campeones mundiales en secuestros. Tenemos que proponernos entre todos abandonar este primer puesto que solo nos muestra ante el mundo como un país que no es solidario con sus secuestrados. Para tal fin, he ordenado la destinación, por lo que resta de este año, de fondos adicionales de dinero por más de 20 mil millones de pesos, con los cuales se garantizará una capacidad operativa, oígase bien, cinco veces mayor de la que hoy tienen los organismos de seguridad del Estado, como el Ejército, la Policía, el DAS, los grupos GAULA que combaten sin pausa día a día contra el secuestro. Y adicionalmente, crearemos en las principales capitales con alcance regional unas oficinas de prevención para capacitar y acompañar a las personas de más alto riesgo y enseñarlas a protegerse. También, presentaré el próximo 20 de julio al Congreso de la República un proyecto de ley que establezca una pena mínima de 25 años de cárcel para los secuestradores sin posibilidad de rebaja, la cual puede llegar a doblarse en caso de que las víctimas sean niños. Y además, expediré un decreto para facilitar el pago de recompensas a quienes denuncien a los secuestradores o colaboren con la libertad de un secuestrado. Y para acabar de una vez por todas con las organizaciones que hoy, desde las cárceles manejan las redes del secuestro y la extorsión, he dado instrucciones al Ministro de Justicia para que las nuevas cárceles de alta seguridad de Valle de Upar y la de Acacías Meta que está en construcción, sean estas destinadas a la reclusión de los secuestradores, manteniéndolos totalmente comunicados y fuertemente custodiados. Además, informaremos al mundo, a todo el mundo, sobre nuestra lucha y en este proceso denunciaremos uno a uno, sin excepción, a los secuestradores y sus actos de crueldad ante todos los foros internacionales y todos los eventos de derechos humanos. Vamos a exponerlos ante el mundo, vamos a devolverle el valor al respeto por la vida y la libertad y vamos a presentar a estos pocos que torturan y le ponen precio a la vida de un ser humano como una vergüenza del país que tenemos que combatir y tenemos que acabar. Hoy quiero proponerle a los colombianos que abramos la discusión para volver a posibilitar el congelamiento de los bienes de las familias de las personas secuestradas. Como ustedes se recuerdan, ya en la ley antisecuestro existía y con esto lo que se buscaba era cortar de un tajo el negocio del secuestro. En otros países del mundo, esta medida ha tenido gran efectividad, incluso más que la de la imposición de la pena de muerte o de la cadena perpetua. Por eso, después de la experiencia que hemos tenido, los invito a que volvamos a analizar entre todos esta posibilidad y que si nos ponemos de acuerdo en este tema, busquemos entre todos el mecanismo jurídico más adecuado para poderlo llevar de nuevo a la práctica. También quiero dirigirme hoy especialmente a los secuestradores y hablarles al corazón, si es que tienen corazón, si es que tienen familiares y son papás o mamás o hijos. Antes de meterlos los próximos 25 o 50 años de su vida a las cárceles, quiero invitarlos a reflexionar sobre el respeto a la vida, el respeto a la libertad de nuestros hermanos colombianos. Quiero invitarlos a que devuelvan a todos los secuestrados ya. La vida no tiene precio y a quienes pretenden vivir de este delito, vamos a buscarlos y a encontrarlos y a castigarlos, estén donde estén y cuéstenos lo que nos cueste. Mientras no vivamos tranquilos y mientras no podamos movernos en libertad por nuestro país, todos estamos presos y de cierta forma secuestrados. Todos, nadie como usted, como todos los colombianos de bien que somos, la inmensa mayoría, tienen un arma más efectiva contra este delito, contra el secuestro. Tiene su voz y la voz es la mejor arma, su mejor arma. Su voz para denunciar, para informar, para delatar. Su voz para devolverle la vida y la libertad a personas que tal vez no conoce hoy, pero que son colombianos como usted. Y mañana puede ser usted mismo o alguien de su familia o su amigo o su vecino. Compatriotas, el secuestro y la extorsión son enemigos de todos y entre todos vamos a derrotarlos. Con su compromiso y sus denuncias, sin miedo, de la mano de Dios, de su mano, de la de los medios de comunicación y de las fuerzas del Estado que combaten estos delitos, con el apoyo y la solidaridad de todos, y todos vamos a derrotar a los violentos para que nuestra empresa Colombia vuelva a vivir tranquila, a crecer y a progresar con paz, libertad y justicia social. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga.